Yo soy Alex González, Quiropráctico. Si usted fue involucrado en un accidente de tráfico, llámenos hoy para ver cómo podríamos ayudarle con sus lesiones, dolor y en obtener 100% de sus facturas. En algunos estados, los seguros tienen cobertura para ciertos daños personales, independientemente de la culpabilidad. Recibe tratamiento profesional por sus dolores de accidente y también para otras lesiones. González Quiropráctico. ¡Viva sin dolor! ¡Gracias!